Tararán, 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 tararán Ya vieron que gasté 14.20 No saben lo difícil que es Yo tengo dos reptiles y una bestia Que es una cagada No es una bestia, es un tanque Es una chotada Sí, bicho, hace esa cara porque es re choto Es re choto No, no, no Es re choto O sea, no le logro agarrar yo la mano Acá tenemos dos opciones O yo no le logro agarrar la mano al bicho Era la segunda vez que juego Pará, si tenés tremendo team ¿En serio? Bueno, el gordo este Otra vez Planta y agua Me tienen repodrida Todos tienen planta y agua Todos tienen planta y agua Tendría que guardar esta para La velocidad Obviamente igual yo no sé jugar Esto podría robarle la energía Sí, olvídate Le robo la energía Espero que no me pegue Vamos, le robé la energía Y le robé una carta encima Vamos gente Empecé bien Empecé bien Empecé bien No, no es un bichito cualquiera De energía ¿Sabes cómo me lo va a chupetear Esa 6 de energía? Yo lo que voy a hacer Es hacer una maniobra fantástica Y arriesgada Pero teniendo en cuenta De que tiene dos de agua Son rapidísimos Y hay que matarlos ya Vamos a ver si lo logro matar Porque es Hay que bajar ese tanque Ahí está estuneado Eso es lo bueno Como le tiré Vamos Vamos Vengo zafando Tengo 5 de energía 5 de energía Lo puedo estunear Voy a usar todo Porque si me sale bien Este le puede dar Ese solo Y me arriesgo a que le pegue el otro Che boludo No se mueve ¿Qué onda? No está haciendo nada el otro Es el Axie Infinity Sí Hola Emgrau ¿Cómo estás? Che no está haciendo nada el otro Voy a atinar una Pike Ya sé que se activa con otras dos cartas Che ¿Se está dejando ganar o qué onda? ¿Se está dejando ganar o qué onda gente? O sea Nunca Nunca fue tan fácil ganar Nunca gané tan rápido No está atacando ni nada el otro Bueno mejor Me regala un match Por mí perfecto No ahí está pensando Está recalculando Dice Me parece que me equivoqué Me mataron al bicho La verdad es que si lo está viendo No lo está viendo Me da un poquito igual Si te sé dónde está No la verdad es que necesito ganar como 3 o 4 seguidos Y se termina muriendo con la poción Ahí está Bueno yo acá Si o si me toca Vamos a tirarle este Bueno los de agua A los de agua hay que tirarle este Para bajarle Porque son rapidísimos los de agua Entonces hay que tirarle este Lo voy a cagar Lo voy a cagar matando Lo voy a hacer mierda Si no jugó las primeras dos rondas No jugó gente No jugó las primeras dos rondas Esto hubiera sido muy fácil para él Si se hubiera movido Gente jugué Me van a dar un montón de copas por esto Porque no se movió el chabón Ah y dice becado 16 Acá arriba dice Becado 16 gente Ah Macho Está aprendiendo a jugar Pero cómo va a aprender a jugar así Ah yo lo mato si es mi becado ¿Se imaginan un becado así? Es una poronga jugar con alguien Que juega así Boludo Un becado de cartón era No Macho ¿Qué hizo? ¿Ustedes vieron eso? ¿Vieron eso gente? Ay no Tiene bestia Pájaro Y un tanque Bueno Esto yo juego A mí me gusta jugar agresivo A mí me gusta jugar agresivo Cosa de Medio que Desorbitarlo ¿Viste? Y no dejar energía Porque estos roban Los verdes roban energía Te roban una banda de energía Ve ahí está stuneado Roban energía Y se recargan Eso es lo que tiene De malo y de bueno Bueno Ahora lo que voy a hacer es Usar este para Robar cartas Y este para Poison El manco del equipo Ven mirá Ven ahí tiró cuatro cartas El verde Mirá menos mal Me quiso robar una carta 80-80 Mirá Tiene dos cartas Ve ahí que se cura Y roba una carta Vieron Fue una buena Fue una buena Tirarle todo Yo no sé si juego bien o mal Recuerden que estoy recién aprendiendo a jugar Me asusta Me asusta A ver Ganó energía Nada Hay que bajarlo a este Vamos Quedó ahí Listo Se muere Ay me lo mata Ay me lo mató La puta madre No Me lo mató A ver Dale gorda Ay no tengo más energía No puedo tirar Ah para Este Mataron a uno Le bajo la velocidad Bueno A ver Que le puedo hacer Le tiró Por ahí zafo Gente No lo sé La querida Pau Si me tiene paciencia No Qué cagada Che Qué tiró Qué es eso Ese 120 Ah me hizo poronga Bueno Bueno Por ahí Por ahí Tengo suerte Bastante bien Te dejé en 34 El bicho A ver Porque los pájaros No sé como miércoles La movida Pero los pájaros Es como que te Como que te elige Por así decir El usuario Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver A mí La verdad Me gusta bastante Este juego Me gusta bastante Ahí está Ahí lo maté Con ese Y el otro Le pega Le baja Lo estunea Y Joya Puede ser Puede ser Que la pueda ganar Puede ser Por las dudas Voy a tirar este Y tengo uno solo Yo le voy a arriesgar Migo raro esto Pokémon Es un Axie Bien La hice bien Mirá Menos mal Gente Menos mal Menos mal Bueno Le puedo tirar Estos dos Para bajar La velocidad Le tiro este Este para stunear Y este Para subirme A la defensa Ahí está Menos mal Que lo había stuneado Me hizo mierda Con ese Gente Ay como Zafé Ay como Zafé Hay gente No se dan una idea Lo que acabo de zafar Hay lo que acabo de zafar Muñecos Hermosos Y divinos Subirme Lo máximo Posible A ver Cinco minutos Después Ahí está Este Este creo que Ahí está bien Ah que boluda Si voy primera Le gano Le gano de una Para que elegía Tanto la carta No miré Que iba primera Que tonta Eres un tonto Muchacho Lo que acabo de zafar 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 Gracias por ver el video